Hola, soy Kurt y bienvenidos a MEDTAC por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Carlos Arias, cirujano oftalmólogo con más de 7 años de experiencia y que tiene su consultorio en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mi objetivo es conocer más sobre las cirugías láser y las ventajas o desventajas que éstas pueden ofrecer. También conocer un poco sobre qué nos depara el futuro en lo que a cirugía láser se refiere. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio de hoy, donde nos va a tocar hablar con el Dr. Carlos Arias, cirujano oftalmólogo en la ciudad de Guadalajara, sobre el tema específico de cirugía láser. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Kurt? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Quería preguntarle, ¿qué lo motivó a escoger esta especialidad? Pues mira, Kurt, ahí dentro de todas las ramas que hay de la medicina, la rama de oftalmología es una rama que afortunadamente con la tecnología que tenemos hoy en día es muy resolutiva. Con procedimientos cada vez menos invasivos podemos lograr mejores resultados en nuestros pacientes. Entonces, al yo rotar por este tipo de áreas y enterarme de cómo es el tipo de cirugía, pues fue lo que me fue moviendo a que estudiara esta especialidad. Y más aún cuando empezamos a entrar al área quirúrgica y ver los resultados de nuestros pacientes, la felicidad ahí que les daba una vez que se realizaba el procedimiento, volver a ver o recuperar algo que ya habían perdido de visión. Eso era lo que nos empezaba a motivar a seguir adelante, a seguir preparándonos. Y en el caso mío, pues la parte de la cirugía láser, pues a seguirla perfeccionando para los pacientes. Ok. Una especialidad con resultados positivos, ¿no? Bonita. No noticias negativas casi nunca. Sí, prácticamente ahorita la tecnología con la que se cuenta para hacer las cirugías hoy en día, pues hace que sea la cirugía más segura que se realiza actualmente en el cuerpo humano. ¿Cuántos años de estudio se requieren para terminar la especialidad de cirugía oftalmológica? Pues se requiere primero la preparación en medicina, que son siete años de carrera. De ahí concursa uno para hacer el examen, para entrar a la especialidad. Aquí en México son tres años de oftalmología. Y de ahí, si quiere uno hacerse experto en alguno de los tipos de cirugía. Por ejemplo, en mi caso, que soy subespecialista en el segmento anterior, que quiere decir la cirugía de catarata. Y tengo también otra subespecialidad en cirugía láser. Depende de cada una de estas, pero, por ejemplo, las que yo hice duran un año cada uno. ¿Qué tan segura es la cirugía de láser para los ojos, doctor? Porque relativamente que tiene como 20, 15 años en el mercado apenas. Sí, este, Kurt, este, mira, realmente es una cirugía que tiene tasas altísimas de éxito. Estamos hablando arriba del 95%. Si el paciente tiene que pasar ciertos exámenes, ciertas pruebas, para saber si es candidato. Aquí, este, algo que se comenta mucho hoy en día, cada vez tenemos menos candidatos a cirugía refractiva. O sea, hay más exámenes que se tienen que pasar de alguna manera, este, por parte de los pacientes para ser buen candidato. Pero el que es candidato tiene muchísimas posibilidades de éxito cuando se realiza la cirugía, ¿no? En este caso estamos hablando arriba del 98% de rango, vaya, de seguridad para el paciente una vez realizada la cirugía. ¿Para qué sirve la cirugía de láser? ¿O qué corrige? ¿O cuáles son las técnicas o procedimientos más comunes? A grandes rasgos, doctor. Este, la cirugía de láser sirve para reducir la dependencia del uso de lentes de armazón. En este caso es muy importante recalcar esto. O sea, hay pacientes que por la graduación que tienen, al levantarse no pueden hacer ninguna actividad si no es que usan sus lentes de armazón. Y a eso va enfocado esta cirugía. O sea, no es, no es magia, vaya. Es algo que va a ayudar a que el paciente tenga una vida más cómoda, que tenga una vida sin esa dependencia de que si se le perdieron o se le rompieron ya no pueda ir a trabajar, a la escuela, a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces va a reducir esta dependencia del uso de lentes. Actualmente, pues tenemos varias tecnologías a nuestro alcance. Sí, como lo comentas, pues es una cirugía que tiene alrededor de 20 años ya realizándose de manera más masiva por cuestiones de que ya se cuentaban con los aparatos y la seguridad para realizarla. Pero cada vez se ha ido perfeccionando, ¿no? Ahorita las técnicas que existen, pues ya en que usines se ha metido ahí una nueva que se llama defecto segundo, que es una técnica que trata de ser menos invasiva que otro tipo de láser, que otro tipo de abordaje. Pero en general, para ver qué tipo de cirugía se realiza en nuestros pacientes, hay que ver también cada paciente, cómo está su ojito, cómo está su córnea, cuánta graduación tiene y sobre eso, pues ver qué es lo mejor para él, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, a ver si es candidato, como usted comenta. Ahorita que dijo eso, se me vino a la mente el episodio de Scooby-Doo-Doo, que cuando a Vilma se le caían los lentes y ya la pobre mujer no servía para nada en todo el episodio. Entonces, ahorita que dijo eso, lo de levantarse en la mañana, no sé por qué se me vino a la mente Vilma, sé que, pobre, si hubiera tenido acceso a esta operación, hubiera sido la estrella del show. ¿Se pueden operar los dos ojos al mismo tiempo? Sí, de hecho, esta cirugía es abordada sobre los dos ojos al mismo tiempo. Estamos ahorita hablando de tiempos, nos toma con la tecnología actual de Multispot, que es la que se está utilizando ahorita más. Es una tecnología que reduce mucho el tiempo, el cual nos toma operar un paciente. Estamos hablando de una graduación moderada alta, nos puede tomar unos 45, 50 segundos cada ojo. Entonces, es algo rápido. En menos de 15 minutos, el paciente ya sale operado desde sus dos ojitos. ¿Nos podría comentar un poquito más sobre la nueva técnica esa que mencionó, que tiene como 4 o 5 años aquí, usándose en México la de TransPRK? Claro que sí, Kurt. Esta técnica es una técnica que trata de ser lo menos invasiva. Es una modificación de una técnica que antes hacíamos manualmente y que ahora el láser, con el que se está trabajando, está diseñado para él hacer lo que antes teníamos que hacer nosotros manualmente. Entonces, el láser prácticamente hace, pues, toda la cirugía. Entonces, es más exacta, hay menos molestias después del procedimiento y aquí lo que buscamos es que es lo menos invasivo. O sea, es la técnica que ahorita tiene menos modificaciones a largo plazo. Por ejemplo, ya igual hablaremos más adelante de algunas de las complicaciones, pero la más frecuente dentro de una cirugía reactiva es la presencia o la aparición de ojos secos. O sea, el paciente ve muy bien, pero no puede lubricar correctamente y con esta técnica prácticamente no vemos que aparezca esta consecuencia una vez que hacemos el procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo se había escuchado de la cirugía LASIC y PRK. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre esas dos? Entonces, explicando brevemente para ayudar un poquito con esa parte, la córnea tiene muchas capas, ¿no? Dentro de ellas hay una capa específica que es la que podemos modificar a través del láser. Esa capa es la del medio. Entonces, estas técnicas, la diferencia es cómo llego yo a esa capita del medio. El PRK quita por completo la primera capa, o sea, la removemos y damos el tratamiento. Después el cuerpo regenera esa capa, o sea, hace una capita totalmente nueva, con lo cual el ojito recupera la visión. Aquí ahora sí que una de las desventajas que tiene es que suele tomar un poco más tiempo de recuperación, aproximadamente dos a tres días. O sea, tampoco es algo muy sustancioso, ¿no? Y en la SIG lo que hacemos es, a través de una cuchilla especial, se corta para llegar a la mitad de la córnea, levantamos el pedacito que se cortó, damos el tratamiento y regresamos nuevamente como si fuera una tapa. Entonces, eso hace que ya no sea necesario que el cuerpo genere otra vez esa capita. La ventaja es que aquí se recuperan prácticamente en el transcurso de la noche, amanecen y ya el paciente ve, pues, lo que estamos ahí calculando, este, una vez que se hace nuestro abordaje, ¿no? Y, bueno, desventajas que tiene es que al cortar la córnea, cortamos los nervios, que son los que muchas veces nos dan lata después con lo del ojito seco. Entonces, hacen que el ojito tenga menos lágrima al cortar estos nervios con el la SIG. Y esa es, ahora sí que es la balanza ahí que depende el paciente, pues, que quiere o que está buscando, pues, tomamos la decisión, ¿no? También hay un abordaje. Graduaciones muy altas. Tratamos de meter PRK porque tenemos más córnea disponible para quitar más graduación. Con el corte que hacemos en el la SIG nos limita a veces un poco. Puedo, a lo mejor, no ofrecerle al paciente quitarle toda su graduación. A lo mejor le ofrezco un 80%, un 70%, lo cual es muy bueno, pues, nos deja independientes de usar lentes, pero, este, bueno, ahí también depende lo que busque el paciente. Siempre les comento, si pueden invertir dos días de recuperación, les va muy bien con el trans PRK, que de hecho es la variación del PRK, nada más que echa 100% por la SIG. Entonces, básicamente lo que diferencia, las dos técnicas tienen el mismo objetivo, nada más es, según la graduación del paciente, es ver cuál le convendría más. Así es. Eso es parte de los, pues, del check-up list que hacemos para cada paciente para ver qué técnica le puede ayudar un poquito más. ¿Hay alguna edad mínima para empezar a hacerse esos procedimientos? Sí, claro. Y lo recomendado es que por lo menos tengan 18 años. Eso es ya para que la córnea tenga la capacidad de recibir el tratamiento. Entonces, son 18 años mínimos del paciente. Yo siempre recomiendo que sean graduaciones ya estables, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente de 18 años o dos de graduación, pero me dice que cada que va al oculista o a hacerse lentes, le está subiendo y le está subiendo, es preferible por lo menos estar un año con una graduación estable. ¿Por qué? Porque si no opero, puede ser que en un año el ojito siga desarrollando graduación y pudiera requerir otra vez usar los lentes, que esa es una de las principales causas de, no de molestia, sino a veces de inconformidad cuando se hace esta cirugía, ¿no? Y eso tiene que ver si no abordamos bien al paciente. Qué bueno que toca eso. ¿Hay un máximo de veces que se puede hacer uno este procedimiento? Esto nos lo va a decir tu córnea. O sea, si tienes una córnea con un grosor muy bueno, donde a lo mejor no tienes mucha graduación, podemos hacer ahorita el procedimiento. Y quizá en unos 10, 15 años, si es que se desarrollara ahí un poquito de graduación posterior a esto, se puede hacer un retoque sin ningún problema. Pero si tienes córnea delgada, una córnea que a lo mejor apenita se alcanzó para poder quitarte tu graduación y en 15 años desarrollas un poquito más, puede ser que nos limite. O sea, ahí depende del parámetro de cada paciente, o sea, del grosor de la córnea de cada paciente. Y la primera visita, doctor, me podría platicar, yo soy nuevo, nunca he ido con el oftalmólogo, tengo que ir. ¿Qué puedo esperar la primera visita? Este, la primera visita lo que hacemos es toda la serie de cálculos en cuanto a la función visual, además de revisar todo lo que corresponde a poder, que tu ojito esté bien, que no tenga ninguna alteración en la retina. Pero bueno, yéndonos por orden, llegan aquí al consultorio, hacemos la toma de la graduación, posterior a ella hacemos la cuestión de la agudeza visual. También hay que ver que el paciente y sus ojitos alcancen, tengan buen alcance para saber qué es lo que aspiramos con la cirugía. Posterior a eso, hacemos ya la exploración física. Esa es con mis aparatos aquí en el consultorio, donde vemos con las condiciones de tu córnea, que no tengas por ahí alguna cicatriz, que no tengas por ahí alguna catarata. Vemos tu retina, que también no tenga ningún problema. O sea, que a lo mejor la baja visual no sea causada por una cuestión de la retina. Y ya con eso, juntando, digamos, esa información, pues ya podemos ahora sí enfocarnos en ver los parámetros de tu córnea para nosotros poder realizar la cirugía. Esto lo hacemos a través de un equipo. De hecho, eso se hace en la misma tarde que vienen. Van a una clínica especializada con la que tenemos convenio y esa mide todas las características de la córnea, la curvatura y el grosor, que es lo que nosotros principalmente tomamos en cuenta para tomar una decisión en cuanto al procedimiento a realizar. Y una vez que te realices el tratamiento, ¿cuántos años dura más o menos? Dijo que 15, pero ¿se puede ir más o en promedio es eso? Sí, en promedio son entre 10 y 15 años con un paciente que, digamos, tiene una graduación estable. La mayoría no vuelven a requerir usar lentes, más que ya después de los 45 años, donde ya viene otro problemita que se llama presbicia, que ese ya no es por la córnea, es por otro órgano que está ahí adentro que después podemos tocar el tema, ¿no? Pero lo esperado es que sean entre 10 y 15 años la parte de lo que puede llegar a durar pues una cirugía de este tipo de láser. Sí, por alguna razón no quisiera yo utilizar láser. No sé, que me quedé traumado de cuando chiquito usaban el apuntador rojo y me decían te vas a quedar ciego y que digo no, no, no quiero láser. ¿Hay alguna otra alternativa para arreglar este tipo de problemas? Sí, fíjate que ahorita tenemos una muy buena alternativa que lo que tiene de especial es que no nos limita en la graduación. O sea, hay veces que no podemos operar a alguien porque tiene una graduación bastante alta y la córnea no lo aguantaría. Entonces, ahorita la opción que se maneja es una opción que se llama lente intraocular. El término correcto es ICL, que lo que quiere decir es que insertamos un lente pequeñito que queda atrás del iris, acomodado de tal manera que te corrige toda tu graduación. Imaginémoslo como poner tus lentes de armazón en una versión muy pequeña dentro de tu ojito. Y eso se llama una colocación de lente intraocular. Ese lo hacemos en pacientes jóvenes con mucha graduación. Sí, ese lente ahí se queda. Pueden hacer deporte, pueden aventarse de paracaídas, pueden hacer prácticamente todo tipo de actividad. O sea, ese lente no se mueve ni nada porque a veces ahí se queda. No, oye, y si me ha hecho una maroma, ¿se me va a mover el lente? Pues no es así, ¿no? Es algo que ya queda anclado a las estructuras del ojo. Y pues bueno, lo que buscamos ahí es que les ayude a mejorar la calidad de vida. Y con esta tecnología es un poquito más cara por el tipo de implante que se utiliza, pero les va súper bien. Es muy buena opción para el que no es candidato a cirugía de láser. ¿Cómo se llama esa operación? Es la colocación de lente intraocular. ICL, lo puedes buscar ahí en internet. Una I latina, una C y una L. Gracias, con eso es muy buen tip. Si me hago la CIC, PRK o la inserción del lente intraocular, ¿cuántos son los tiempos de recuperación aproximadamente? En el caso de la CIC, más o menos entre 8 a 12 horas. O sea, ahí el paciente se va con parches, duerme, al día siguiente regresa, le quitamos parches y listo. Ya se va, si tiene que viajar, si tiene que, se va de vacaciones. La actividad que él quiere hacer, la puede hacer sin ningún tipo de restricción ya. Entonces, es muy buena opción para el paciente que tiene poco tiempo o que viene prácticamente de un día para otro. El trans PRK son tres días. Aquí hacemos el procedimiento, descansan esos tres días para esperar a que el cuerpo recupere su córnea y una vez que se retira un lente que se deja especial de vendaje después del procedimiento, pueden hacer también su vida prácticamente sin ningún tipo de restricción. Son tres días. Y en cuanto al lente intraocular, igual, son entre 8 y 12 horas donde el paciente va a estar igual parchado. Al día siguiente retiramos parche y el paciente sí le pedimos una semana que no haga esfuerzo. Pero él puede ver L, puede ver Netflix, puede hacer prácticamente su vida normal. Pero es una semana de no hacer esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo? La manera más fácil de explicarlo es cargar cosas pesadas. O sea, agacharse y hacer ese esfuerzo de pujar. Eso es lo que restringimos un poco después de la colocación del lente intraocular. Pero es una recuperación muy rápida. ¿Debo ir acompañado ahí cuando me realizo el procedimiento o me puedo ir solo? De preferencia, Kurt. Sí, es algo que en algunas ocasiones, si se hubo un tiempo de láser, a lo mejor un poquito prolongado, donde preferentemente tenemos que dejar al paciente con un poco más de tiempo con los parches, pues para que no andes por ahí chocando por las paredes. Ya que salgas de la cirugía, hay alguien que te ayude a llevarte a tu carro, a subirte, a ponerte el tratamiento. Sí es lo que pedimos, que sí vaya por lo menos con un acompañante a la hora de hacer el procedimiento. Y al terminar, ya que llegas a tu casa, que te esté alguien acompañando durante esas próximas 24 horas por si se te ofrece algo o ya no está necesario? Pues mira, no está necesario. Tengo así pacientes que sí realmente tienen un poco más de sensibilidad, por ejemplo, a la luz y requieren que alguien les ayude a acercar la comida o alguna cuestión de esta. Y tengo pacientes que desde el día uno andan viendo ya Netflix, o sea, y la recuperación se hace mucho más tranquila, ¿no? Sin tanto requerir, pues, o depender de que estuvieran acompañados por alguien. La recomendación sí es que estén acompañados por cualquier cosa, ¿no? Pero no siempre es necesario. Eso ya digo, hablando después de la cirugía, ya llegando al lugar de donde vas a descansar. ¿Hay algo que usted considere que previo a ir a hacerme ese procedimiento o post, aparte de lo que comentó de no hacer esfuerzo, le sugiera a los pacientes algo que se le ocurre como tip así de que no traigas pestañas postizas, no te pintes el ojo, algo que quiera decir a la gente para que lo escuchen y digan, bueno, lo voy a tomar en cuenta y que ayude, obviamente. Recomendaciones, irse lo más cómodo posible. Lleguen en pants, lleguen, o sea, eso es, el chiste es que la cirugía no sea una experiencia por ahí. Lo mencionabas antes, ¿no? Algo traumático, que, ay, híjole, este, mucha gente, mucha luz, este, me están tocando mi ojo, todas esas cosas que a veces suelen dejar ahí un poquito de trauma, ¿no? Pero váyanse cómodos. Recomendación muy importante, cara lavada. La carita lavada, sin maquillaje, sin crema, nos ayuda mucho a que no haya por ahí que estar haciendo maniobras de más, ¿no? De estar tallando o hacer más limpieza que después puede irritar la piel. Aparte de maquillaje, ya lo mencioné, de preferencia ese día no realizarlo. Y algo importante también ahí, el perfume, ¿no? A todos gusta el perfume para nuestro día a día. Dentro del quirófano, dentro de las salas donde hacemos láser, el vapor que está emanando, pues el olor del perfume puede interferir con esta tecnología. Entonces, eso de preferencia tratamos que no se use el día del procedimiento, ¿no? Es un ambiente muy controlado. Controlamos temperatura, controlamos humedad, controlamos también la gente que está dentro de quirófano, porque todo eso interfiere con el lácteo. Entonces, esa es una de las recomendaciones. No perfume, carita lavada, no maquillaje y váyanse cómodos. Puede ir desayunados, eso no hay ningún tipo de restricción tampoco. Vayan, elíen su cirugía, desayunen lo que más les guste, váyanse tranquilitos, allá al procedimiento y listo. En menos de 15 minutos ya tienen sus ojitos con su graduación ya de por vida, ¿no? Supongo que si el paciente trae alguna prescripción, medicamento o algo, ¿no hay ninguna contraindicación? En el caso de cirugía láser no existe ninguna contraindicación. Háganme cuenta que se levantan un día normal, desayunan normal, sus medicinas en caso de que las tomen, nada más para llegar a quirófano en mejores condiciones. Es lo que les comentaba del aseo, ¿no? Carita lavada, no maquillar, y eso es más que suficiente. Si yo estoy muy tenso o algo, ustedes nos proporcionan algún tipo de sedación, el procedimiento me adormece en total, pues ya llegué yo, llego cara lavada, no traigo perfume, y luego estoy estresado, ¿no? Ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo ayudan ustedes al paciente para que no se levante, salga corriendo, no se mueva y se pique solo? Evitar todo eso. Sí, claro, mira, realmente antes de entrar a quirófano, hacemos un aseo muy exhaustivo para tener la superficial lista, y hacemos una premedicación. Le damos una tabletita sublingual a nuestro pacitito, que ayuda a que esté en la cirugía bien tranquila. Ya entrando en quirófano, pues bueno, también es algo muy importante que hacemos nosotros, explicamos cada paso del procedimiento. No nos gusta tomar por sorpresa a nadie, porque eso hace tan bien que esté uno más a la defensiva y a lo mejor más inquieto, más nervioso. Explicamos paso a paso, ¿no? Mira, vas a sentir que ponemos un aparatito que abre tu ojo. Ya, ya el paciente, ok, ya, ponemos el aparatito. Ah, mira, ahora necesito que te quedes viendo una lucecita. Ah, ya la veo, ya la veo. Ah, perfecto, quédatele viendo esa lucecita. Y al paciente le está bien. Vas a sentir un poquito de solución, un poquito de agua en tu ojo. Ah, perfecto. O sea, todo eso más la premedicación que hacemos antes de entrar a quirófano. La verdad es que al momento yo no he tenido un paciente que esté ahí en el procedimiento y se le mueva. Digo, independientemente de eso, el aparato con el que operamos tiene la tecnología, vaya, de que si el ojo no está donde tiene que estar enfocado para el tratamiento, no da el tratamiento. O sea, no crean que se movió y que chin, me quemó la ceja y ya salí sin ceja. No, no, no. Es algo que si por alguna cuestión ahí hay algún movimiento repentino, el aparato lo detecta y se apaga. Es que también es un miedo, ¿no? Oye, y si muevo el ojo, ¿me va a quemar por otro lado? No, no, no pasa eso. Es algo que a veces así se asusta a mí. Y ya viendo y explicando, por eso te digo, paso a pasito lo que va existiendo. Hombre, el paciente, además de la premedicación, pues nos coopera muy bien. Les va muy bien por eso. ¿Escucharon todo esto? La gente que nos escucha, ponga mucha atención en eso. Si pensaban explorar una otra forma de ceja, ya no van a poder usar de excusa que voy a una cirugía láser, ¿ok? Porque no les va a ser, no salen con dos en uno. Depilación incluida. Sí, depilación incluida. Si alguien sale de plano, o sea, por más nervioso, ahí ustedes ya van graduando qué pastillita le dan y todo eso para que el paciente relax, relax, ¿no? Así es, damos premedicación con analgésico para que también después de la cirugía no haya molestias. Y también un ansiolítico ahí suavecito para que, pues necesito que esté despierto, pues no lo puedo dormir porque tiene que ayudarme a ver específicamente ciertos puntos durante el procedimiento. Pero, pues bueno, también que el paciente esté tranquilo, que esté a gusto, eso es lo que hacemos durante la premedicación. ¿Este tipo de procedimientos se hace ahí en el consultorio o se tiene que hacer en un hospital? Lo hacemos en un hospital. Como te decía, es un ambiente muy controlado. O sea, esa sala solo se utiliza para láser. Entonces, prácticamente entramos mi ayudante, la persona que se encarga de manejar la parte de la máquina y entro yo como cirujano. O sea, no hay gente por ahí entrando y saliendo. Toda esa parte no se da como en muchos otros tipos de cirugía. ¿Por qué? Por lo que te decía, el ambiente está controlado. Tenemos ahí el medidor de humedad. Si la humedad está por encima de lo normal, el aparato no va a prender, no va a funcionar, no va a dar el tratamiento correcto. O sea, toda esa parte de la calibración solo puede ser llevada a cabo, perdón, dentro de un hospital o toda una clínica. Ok. Cuando dice clínica, es por ejemplo, y en ocasiones vas en la calle y ves un local que dice clínica LASIC, ¿ahí sería o te transfieren a un hospital tal cual, hospital, hospital? Ya, ya. No, mira, por lo general, esas clínicas tienen esas condiciones en un cuarto especial, en un quirófano especial. Sí, no son, este, por lo general, pues en un hospital el quirófano sirve para todo el mundo, ¿no? Entra el que opera los pies, entra el que opera el corazón, acá no, acá. Por eso sí ha sido algo que, como tú dices, hay muchas clínicas que invierten en hacer un quirófano especial con el equipo para, pues para tener mejores resultados, ¿no? Y también por seguridad del paciente. ¿Algo, doctor, que le gustaría agregar? No, pues este, como comenté en un principio, es algo que afortunadamente ahorita tenemos una tecnología que nos hace la cirugía bastante segura, la cirugía más segura de todas las que se hacen en el cuerpo y también es importante que se tomen el tiempo de hacer un buen abordaje prequirúrgico, que eso es lo que garantiza prácticamente un buen resultado dentro de la cirugía, ¿no? Y eso, pues, solo lo hacemos, pues, con los estudios que se piden antes del procedimiento. Y eso, pues, ha hecho que los resultados con todos nuestros pacientes, pues, sean satisfactores afortunadamente. Ahorita que comenta eso, ¿algo que yo deba hacer como paciente o cuidar o que puedo saber o estar seguro que con el oftalmólogo que estoy yendo en verdad sea un experto en cirugía láser? Algo que hay que revisar a la hora de que aborden o el paciente que quiera o esté interesado en hacerse esta cirugía, chequen que el doctor con el que quiera realizarla esté certificado en cirugía láser. Hay entrenamientos que nosotros tenemos que tomar para poder estar certificados y con eso, pues, nosotros garantizar una buena técnica, una buena cirugía y mejorar, pues, un mejor resultado para nuestros pacientes. El hecho de que sea cirujano oftalmólogo, de alguna manera avala un poco que pueda el doctor hacer hasta cierto límite este tipo de procedimientos, pero sí necesitan tener subespecialidad en el tema, sí necesitan tener cursos, diplomas certificados. No es algo que nada más porque ya tienen la carrera. Entonces, todo esto lo comento para que la gente tenga esa precaución y verifique que el doctor tenga, pues, los diplomas certificados y todo cuando estamos hablando de cirugía láser, ¿no? Así es, Coach. Es algo muy importante porque esto cambia muy, muy rápido, ¿no? Cada cinco años tenemos una nueva tecnología, una nueva técnica, un nuevo aparato y eso es lo que, pues, por ejemplo, en mi área, que soy especialista en esta parte, pues, estoy actualizado, ¿no? Es algo que tenemos que estar ahí también nosotros en la jugada. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? ¿Nomando de su teléfono personal? Si tienes pensado visitar Guadalajara y te gustaría tener el apoyo de una agencia de viajes local, que tiene conocimiento de las mejores actividades que hay en esta ciudad, Panoramex es tu mejor opción. Visita nuestra página web para que conozcas más de sus servicios. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? ¿Nomando de su teléfono personal? En redes sociales, puede encontrar como Carlos Árez, oftalmólogo, y para comunicarse directamente aquí al consultorio, el teléfono, si se comunican de cualquier parte del mundo, es más 52, que es la clave aquí del país de México, y es el 33 20 38 0374. Y eso también sirve para WhatsApp. Todos los mensajes aquí con mi asistente los revisamos, no se nos va ninguno. Cualquier duda técnica y todo, yo también ahí estoy al pendiente para contestarla, para que si es algo que tengan planeado hacer en un tiempo a lo mejor es reducido, pues sea también algo que no sea muy enredoso, ¿no? A veces moverse aquí en la ciudad cuesta un poquito, pero tratamos de facilitarles toda esa parte para que hagan de su cirugía también una experiencia agradable. Excelente. Pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Estuvo muy, muy interesante toda su formación, y pues gracias por escucharnos. A lo largo, Kurt. Que estés muy bien. Buen día. Saludos. Después de mi plática con el doctor Carlos, puedo concluir que la cirugía láser ofrece varias opciones en procedimientos mínimamente invasivos para ayudar a los pacientes que quieren dejar de utilizar anteojos. Estos procedimientos regularmente se realizan en menos de una hora y sin necesidad de anestesia general, y el paciente puede retomar sus actividades de uno a tres días. Siempre es importante que evalúes y verifiques que el oftalmólogo ha tomado los cursos y cuenta con las instalaciones que se requieren para realizar las cirugías láser, y que está siguiendo las normativas de higiene que se requieren para este tipo de procedimientos. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado, y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican, que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video. Gracias.